Ah, ¿sí? Creo que la había internado. ¿Qué hay para comer de rico? Sí. Este, amigo. Marta Bá. Marta Bá. ¿Vamos a probar? ¿Dulce o salado? Dulce, dulce, dulce. Ah, dulce. Un poco asuitoso, pero rico. Vete, papé. A ver, ¿con queso? Eh, queso. Está bueno su día, ¿eh? Qué buena combinación. ¿Así? Muy rico su día. Muy bueno. Qué rara la masa que tiene a ver, Bar. Ay, muy grosa. Qué rico, excelente. Salado y dulce mortal. Ustedes se comen piedra. Es un gusto raro. ¿Qué tiene el otro? ¿Cómo dijo el nombre? ¿Curo? ¿Chocolate? Chocolate. ¿Cómo le llaman Luis? Chocolate y Manny y... ¿Marta Bá? Marta Bá, Manny. Marta Bá. ¿Pero qué es la cosa? Manny. ¿Manny? No. ¿Manny granas? No, ahora tipo acá diferente. Diferente. Este más tiene más aceite, pero el chocolate es el revío. Está rico, che. Las chicas. Dejame, nada. Ah, que bueno. Sergi. Agarra, agarra y después saco. ¿Cómo lo corre? El más pequeñín quiero yo. A ver, este. Están recaminando para nosotros. Básico el de queso. El de queso está bueno. Los dos. Pero el de queso está... ¿Es el de queso? No, hay más. No, hay más. ¿Es el de queso? ¿Es el de queso? ¿Es el de queso? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¿Una cucaracha? ¿Qué es? ¿Está bien? Dale. Hay una cucaracha, chicos. No, no, no. No, no, no. Hay una servicilla para mí, de hecho. A mí es el de queso. Yo quiero probar el monto mucho. ¡Ojalá! Es increíble. ¡Incredible! 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 Yo el de chocolate lo haría. Vengo uno de queso, vengo uno de queso. No, mi amigo. ¿Qué amigo? ¿Decían? ¿Seigo? Rico. ¿Una persona? Rico enak. 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 Nena. Enak. ¿Enak? ¿Qué es? ¿Qué es la masa? ¿Qué es? ¡Enak! ¡Enak! ¿Qué es como comer más? Yo estuve un montón de tiempo abajo esperando que me abran la puerta con la chicharra. Y no había, no había, no había. En algún momento dije, a ver. ¿Qué es la masa? ¿Qué es la masa? Es rarísimo. No, es que aparte la textura que tiene, el dibujo que tiene. ¡Increible! ¿Cómo se va a dar a ver? ¡Hola! Esto se hace como, como Homero con la, la Mercedes, ¿te acordás? Homero con la pared. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah, sí! El párbaro. ¡Puah! ¿Qué? Marta va. Marta va. Está muy rico el Marta. Está muy bueno. ¿Dónde está filmando? ¿Dónde está filmando? ¿Dónde está filmando? ¿Dónde está filmando? Marta va. ¿Dónde está filmando? Marta va. Cuando terminemos de comer, va a filmar y nos va a contar de qué está hecho. Es un misterio todavía para nosotros. Capaz que se ha hecho de, no sé, de jugo de tarno. Tendría que haber parado delante. Mi llambura cocina. Un tramo de mister músculo de azúcar. Parece un hongo. ¡Mmm! ¡Qué es la masa de un hongo! ¡Cheste, yo estoy con el brazo!